Hola a todos que tal soy Keylon44 En este caso no voy a mostrar el tercer episodio de mi de mi road to buena partida voy a jugar una partida en baja confirmada a ver que tal se me da voy a subir la partida pase lo que pase y bueno en lo que empieza esto comentaros que gracias por todos los suscriptores que tengo y por seguir mis videos y sobre todo por comentar a mi me interesa mucho sobre todo los comentarios que dejáis en los videos porque así veo si os ha gustado que os ha gustado más del video en general todo el video que puedo mejorar eso también quiero que me lo pongáis en los comentarios y bueno a ver si empieza la partida y a ver si me sale mínimo como la primera bueno mínimo no es bastante buena la que me sale en la primera en la primera un 14-15 y luego ya un 20-18 que era bastante buena a mi que me salga no se depende de lo que me salga será para mi buena o a ver en bootleg un mapa en el que me gusta bastante eh pero para los ataques aéreos y todo esto para el predator y todo esto no es muy bueno a mi por ejemplo no me no me gusta sobre todo aquí para ponerme ataque aéreo y todo esto aquí ponemos un SMI en el centro al lado de la escalera por ahí y te forras es que te forras va 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 veamos uno de nivel 2 a ver que tal a ver que tal seguramente será algún algún viejo jugador de que tal no tienes que sacar otra cuenta en playstation ahhh jaja un clan que se llama jaja vale va voy a poner para duals que peña a ver por aquí joder ahora la pregunta es me queda a gusto si pa que negarlo vamos 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 2 3 venga vamos para lo que yo espero de la partida vamos voy a salir por ahí voy a salir por ahí capullo capullo mierda joder madre mia se habrá quedado a gusto por favor pa aqui entra uno con las duales mierda se va con la mp si tiene uno de la cual no me encanta Puto, ya me he ido a nada Mierda Vamos, con el chaval, con el chaval, que no para Ah, la asistencia, ¿cuánto como va? Cuatro minutos, venga, va Mierda Oye, pues el nivel no va mal, soy 10 Mierda, por recargar Es que es una cosa que me raya muchísimo, porque yo empiezo a matar, a disparar y todo eso Luego me sale, me sale uno y es que según Según termino de matar a alguien, tengo que recargar, o sea, es una manía Vamos a ir a... Me cago en la... Se que están ahí los cabrones Aparece, saca la gocita, cabrón Va a quedar aquí un momentito Parece, cabrón Venga, va Joder, pasate la última batalla, coño Pásate, joder, que ha reto toda la gente por aquí Mierda, ¡hasta la próxima! ¡Mierda! 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 No, a eso me refiero, o sea, me queda medio cargador para gastar Pongo la torreta Piendo golpedito Es que no me ha seguido mucho porque como he dicho a principio a principio Vamos ya, vamos a un poquito ¡Mierda! 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 No sé de dónde había alguien, pero vamos, me lo cargó Me compadre a escueletín, chaval Es que ha sido darme una vuelta y estábando salir Mierda! Es que estábando salir, ah, 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 ah Haga los duales Con las súper chitalizas, no duales Mierda Mierda Me vuelvo a poner por aquí, que esto mola Mierda Esta torreta la han plantado ahí en medio, cabrón ¿Cómo saben dónde está la gente y dónde va? ¿SMI? Ah, sí Bueno, la evita ni de salir, ni de armarse Va, mira, hay una torreta ¿Cómo saben dónde estoy? ¡Ah! Va, 14-20 Que no sé Cojonudo ¿Cuál es el tío para quedarse en el último botella? Va Pues bueno, hemos perdido Espero que os haya gustado la partida, ha sido un 13, un 14-20 Y de ir mejorando con el tiempo O más me vale Y bueno Pues espero que os haya gustado, suscribíos, dadle al like Y sobre todo comentar, que como ya habéis oído Me interesan sobre todo los comentarios Bueno Un saludo, espero que os haya gustado Y hasta otra Kilón 44 Adiós